Se desarrolló la Minga Nacional Mi Familia contra el Dengue, donde la ministra de Salud Karina Vanz junto con otras autoridades participaron en eliminar botellas, frascos y otros utensilios inservibles donde se reproduce el mosquito Aedes a Digypti. En el Guasmo Sur, en Guayaquil, habitantes del sector contribuyeron con la iniciativa en cada una de las viviendas, identificando posibles criaderos del mosquito transmisor del Dengue. La ministra de Salud instó a los pobladores a tomarse todos los días 10 minutos para realizar la limpieza de cada una de sus casas. Esta Minga se desarrolló a propósito del inicio de clases en la región costa, junto a las brigadas del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. ¿Qué necesitamos para controlar esas larvas, los huevos del mosquito que no se reproduzca? Tenemos que hacer no una Minga una vez al año, tenemos que hacer un cuidado todos los días, 5, 10 minutos, un ratito, tomarnos el tiempo en nuestros establecimientos educativos, en nuestros hogares, para ver dónde están estos criaderos y eliminarlos. Importantísimo, nuestros niños y nuestras niñas tienen que ser parte de estas brigadas de lucha contra el Dengue, porque serán quienes nos ayuden a ver si es que tenemos criaderos en nuestros establecimientos educativos. Rosa Tandazo, habitante de la Florida II, señaló que esta es una labor que la realizan constantemente en el barrio. Tener limpio todo, no tener agua en posada, todo limpio. Similar labor se realizó en las provincias del país, con el propósito de evitar la propagación del Dengue. TV Dengue. TV Dengue. Tener stink. Gracias por ver el video